favor votar son nueve perfiles de profesionales en derecho que aspiran al cargo de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos entre ellos el actual representante de la institución apolonio tobar cuyo periodo finaliza el 15 de octubre 1 licenciado gustavo adolfo rivas reina 2 licenciada carolina maría hernández de hernández 3 licenciada yanira guatemala martínez 4 licenciado jose apolonio tobar serrano 5 licenciado roberto martínez díaz 6 licenciado juan jose saldaña linares 7 licenciado david oswaldo escobar menéndez 8 licenciado globis geral mondragón hernández y 9 licenciada raquel caballero de guevara luego de conocer los nombres de los candidatos la comisión política acordó que el lunes 5 y 12 de septiembre desarrollarán las entrevistas aquí los entrevistamos el pueblo salvadoreño conozca sus perfiles también y luego esta comisión simplemente va a dictaminar que cada uno de los de las jefes de fracción lleven sus posturas a cada fracción aquí representada en esta asamblea legislativa para que el dictamen cuando llegue al pleno legislativo sea el pleno el que tome la decisión la persona que sea electa estará al frente de la procuraduría los próximos tres años